Bueno, pues tomando en cuenta que Tigres inicia los torneos por ahí ni tan bien ni tan mal y que son pocos puntos de diferencia de alguna manera, es motivante el hecho de poder ganarle a Tigres por la rivalidad que hay y ponerse de lleno otra vez en la competencia. Sí, aparte de la rivalidad que hay, creo que ganarle a un equipo como Tigres creo que en el autoestima del equipo va a venir muy bien, es un rival que siempre está en liguilla entonces está muy cerca también ahí con los puntos, entonces creo que ganarle va a venir muy bien para el ánimo del equipo, eso sin duda y bueno, de local nosotros los tres puntos los tenemos que hacer quedar en casa, así que van a ser muy importantes. Una buena oportunidad para dejar atrás estos tres partidos que nos ha obtenido el grupo. Sí, sí, creo que conseguir los tres puntos ya es un poco necesario para lo que dije recién, para el ánimo del equipo porque se han hecho los méritos y todo para poder conseguirlo y no se ha dado. Creo que en ese punto va a venir muy bien porque creo que el equipo ha venido jugando bien y lo merecimos, nada más. Julio, también es una oportunidad para que se puedan concretar más las llegadas que han generado a lo largo de este torneo ante la segunda mejor defensa del torneo, que son los Tigres, ¿no? Sí, creo que en comparación al torneo pasado no estamos llegando tanto como tal. Sí se han creado situaciones y sí la hemos tenido, quizás no hemos aprovechado, no hemos sentenciado por ahí el partido, como nos pasó la otra día con Puebla, quizás con Cruz Azul fue el partido donde creamos muy poco y con Pumas también. Hemos tenido para manejar el partido quizás ganando y no lo hemos podido hacer. Creo que en esa parte también hay que estar más finos, también en defensa, hay que ajustar detalles de todo tipo para poder conseguir los tres puntos. Julio, tomando en cuenta que fueron muy pocos movimientos de apertura a clausura, ¿por qué consideran que les está costando tanto o lo ven como un bajón natural que pasa en el deporte de alto rendimiento? No, nosotros lo hablamos y sí, yo creo que es quizás un bajón como se puede llegar a dar, que quizás durante el torneo pasado no nos había pasado, solamente dos partidos perdimos seguidos con Tigres y Pumas. Como te digo, creo que muchos partidos los merecimos y bueno, el fútbol no es de merecimiento como se dice, entonces sí, quizás estamos un poco ansiosos, creo que eso también nos está jugando un poco en contra en querer conseguir los tres puntos. Así que hay que saber manejar los momentos, las concentraciones, creo que son fundamentales en este momento, donde quizás el equipo rival te llega y te convierte. Llegamos muchas veces y no concretamos, creo que tratar de retomar esa concentración que teníamos el torneo pasado y de empezar ganando los partidos creo que eso es fundamental. Oye, Julio, ¿preocupa el voltear a ver la tabla y verse en el décimo tercero? No, no, porque el torneo es joven todavía y hay muchos equipos que están en casi la misma situación que nosotros, dos o tres puntos de diferencia. Si estaríamos a esta altura y quedarían tres fechas, sí, estaría un tema preocupante, pero confiamos, confiamos en nosotros, en los partidos que venimos haciendo. No se han conseguido los puntos que quizás quisiéramos y no fue el mismo arranque que el torneo pasado, pero confiamos en nosotros. ¿Ustedes cómo se siente, cómo está el ánimo en el vestidor? Digo, no considero que sea una crisis, pero conforme los resultados no se hayan dado, ¿cómo se encuentran ustedes en cuanto al tema del ambiente, el ánimo de los jugadores? Lo hablamos después del partido de Cruz Azul, que fue un partido en general muy malo y tuvimos una reunión entre nosotros para ver qué es lo que queríamos hacer y creo que desde a partir de ahí cambió la cabeza el equipo y se hicieron dos partidos o tres con el de Copa 4, con el de Copa de Pumas, muy buenos. No se ha conseguido, pero el tema de la confianza del técnico, de saber que estamos por buen camino, la confianza que nos dan, creo que el ánimo está muy bien, faltan esos, falta conseguir los tres puntos nada más. ¿Cómo te has sentido ahora que te han puesto a Eduardo Aguirre a un lado? ¿Te sientes más acompañado de frente? No, me siento bien, como me ha tocado jugar con cualquier delantero, con media punta, la verdad que no tengo problemas. Sí, quizás Aguirre tiene más la mentalidad de delantero y es más de entrar al área y de tratar de definir la jugada. Con Diego sí era un poco diferente porque él es más creador de juego, le gusta estar más en contacto con el balón, quizás él bajaba mucho a buscarla y por ahí eso me hacía quedar muy solo en el área, entonces el momento de centrar o de estar en el área, sí quizás estaba solo en ese momento. Aguirre, como te dije, es un delantero que le gusta el gol y trata de llegar al área y estar ahí para poder convertir. Oye Julio, perdón por la pregunta, pero por ahí se han publicado en columnas que no están del todo a gusto con el cuerpo técnico. ¿Qué hay de esto? ¿Qué mejor que ustedes para hablar de esto? Creo que no, no, no tiene nada que ver, o sea, lo que se dice con lo que sentimos nosotros sí ha sido quizás un arranque distinto al anterior y si estuviésemos desconforme creo que ya lo hubiésemos dicho, ya lo hubiésemos hecho saber. No se han conseguido los puntos y quizás ellos, el cuerpo técnico también está desilusionado quizás con el arranque o desesperado por conseguir los tres puntos. Creo que estamos de la misma manera, ellos confían en nosotros y nosotros confiamos en ellos. Nunca estuvo en duda la confianza que le tuvimos, los planteamientos de los partidos, nunca estuvo en duda eso y todos estamos trabajando en conjunto para poder conseguir los tres puntos y los puntos que necesitamos realmente. De alguna manera el estilo de Almada, a veces entrenar a tres sesiones diarias ya les dio resultado en la fase regular, más allá de que en Liguilla no se pudo llegar a más y es por eso que ustedes ya saben que sí funciona lo que propone Almada. Sí, 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 quizás son entrenamientos a otros técnicos que yo tuve son exigentes y Guillermo es un profe muy exigente, todo su cuerpo técnico es muy exigente y quizás en un momento la cabeza empieza a cansarse un poco, ¿no? Pero creo que están siempre ahí atrás de uno para hacerte sentir que esa es la forma y nosotros confiamos y quizás sí tuvimos partidos bajoneados y quizás entramos mal pero estamos a muerte con ellos, seguimos confiando en su trabajo, en cómo se entrena, estamos confiados de cómo se entrena en la semana, así vamos a jugar el fin de semana, de su idea, de la presión, de un montón de cosas. Quizás han sido cosas nuestras de estar desconcentrados y no poder conseguir los resultados que queríamos. Julio, ¿qué le puedes decir a cierta afición que se hizo ciertas expectativas después de conseguir el liderato del torneo pasado y al ver estos resultados? ¿Quién se le puede decir a esa afición que está molesta y que se muestre en redes sociales? Creo que en este momento por ahí lo que necesitamos es apoyo, ¿no? Más que nada por el torneo anterior que se hizo y por la forma en que tienen que confiar en nosotros de que podemos hacer lo mismo o parecido a lo que hicimos en el torneo pasado. Por haber hecho, no quizás haber hecho la misma cantidad de puntos que el torneo pasado en estas fechas, es momento de desconfiar. Creo que hay momentos que necesitamos apoyo también porque las cosas quizás a veces no salen como uno quiere y no todo es reventar, ¿no? Hay momentos que el jugador necesita el apoyo, necesita el apoyo de la familia, que siempre está y el de la gente que quizás los partidos locales lo necesitamos. Creo que es un punto que tendríamos que mejorar y nos vendría muy bien.